Un ataque de pánico es cuando una persona empieza a sentir demasiado miedo, demasiado incluso terror, que lo lleva a pensar que algo muy malo está pasando, ya sea enloquecer, morir o perder el control. Si te sucede que estás al lado de una persona mientras que tiene una crisis o un ataque de pánico, entonces te quiero compartir los cinco pasos para poderlos acompañar de una mejor forma en esos momentos. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de Desansiedad.com y si te interesa el tema de la ansiedad y los ataques de pánico, te invito a suscribirte. Me dedico a todo esto precisamente porque viví por mucho tiempo con ataques de pánico, sé que se siente horrible y también sé y podía percibir cuando las personas a mi alrededor no tenían la más remota idea de cómo ayudarme. Y eso es muy normal porque realmente pocas veces se nos enseña qué hacer. Por eso estoy aquí para acompañarte en aprender qué puedes hacer para ayudarle a una persona cuando está teniendo un ataque de pánico. Y los pasos que te voy a compartir los puedes hacer tú también. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es una corregulación. Eso significa que a medida que yo me regulo a mí mismo, que yo me relajo, voy a poder ayudarle mejor a una persona frente a mí a regularse. Obviamente al tú ver que estás teniendo frente a ti una persona con un ataque de pánico, también vas a sentir miedo, también vas a sentir un cuerpo rígido, tenso o quizás desesperación de ayudarlo rápido. Entonces, primero que nada, reconoce tus propias emociones de cómo te sientes cuando estás al lado de una persona viviendo un ataque de pánico. Permítete sentir el miedo y la desesperación y después empieza a practicar estos cinco pasos que te voy a compartir junto con tu ser querido o la persona que tienes frente a ti. Lo puedes ir guiando a la vez que tú lo vas haciendo. Y bueno, es importante que sepas que si no eres terapeuta, psicólogo o no tienes experiencia con esto, tampoco te exijas ayudarle demasiado. También hay que reconocer que podemos ser apoyo, podemos ayudar muchísimo y hacerle la diferencia en ese momento a una persona, pero al final del día la ayuda profesional es muy importante. Entonces, suponiendo que una persona empieza a tener un ataque de pánico frente a ti y te puedes dar cuenta que esto sucede porque empieza a sentirse como muy angustiado, desesperado, puede empezar a sentir el corazón que late rápido, malestares estomacales o presión en el pecho, pero sobre todo te va a empezar a decir, me siento mal, como que algo me está pasando y lo vas a empezar a ver como que se desespera, que jala más aire, que se empieza a dificultar su respiración y que quiere buscar a la mejor ayuda médica o correr a un hospital o simplemente entender qué le está pasando. Entonces, el primer paso precisamente es reconocer que un ataque de pánico está empezando o se está llevando a cabo y decírselo, decirle, es muy probable que estás teniendo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Esto es lo que te está pasando y te parece bien que te apoye a que podamos salir adelante de esto. Entonces, de cierta forma pedirle su permiso de, vamos a enfrentarlo juntos, ¿va? Vamos a enfrentar juntos esto que está pasando, que se llama crisis de ansiedad o ataques de pánico. Y luego, luego le dices, estás a salvo, un ataque de pánico no es peligroso, probablemente ya lo has vivido antes. O si lo está viviendo por primera vez, igual es de importante decírselo. Entonces, lo que estás viviendo es un ataque de pánico y no es peligroso. Vamos a atravesar esto juntos, ¿te parece? Y entonces la otra persona te va a decir, sí, ok, perfecto. Y en ese momento, tanto tú como la persona frente a ti han de activar una actitud de no querer controlar lo que está pasando de forma rápida. Entonces, le puedes decir, mientras que a ti también mismo te dices, vamos a atravesar esto juntos, pero no lo vamos a querer controlar. Vamos a dejar que tu cuerpo haga lo que está haciendo. Tu cuerpo sabe lo que está haciendo. Entonces, platícame qué es lo que sientes. Y ese sería el segundo punto. Que le preguntes qué estás sintiendo. Que te pueda ir narrando todas las sensaciones en su cuerpo, todos sus miedos y pensamientos, mientras que tú solamente escuchas. Puedes ponerle tu mano sobre su hombro, dependiendo tu relación con la persona, tomarle de la mano o simplemente hacerle sentir que estás presente escuchando, acercándote un poquito más a él o a ella y escuchar. No luego, luego interrumpir, no juzgar, pregúntale más bien qué más sientes, dónde lo sientes, en qué parte de tu cuerpo se siente eso. Y dile, ok, ok, es parte de la crisis de ansiedad. Es muy importante que también, si a ti te asusta, sepas que todo está bien, ¿no? El corazón acelerado, la sensación de mareo, de que no es él o ella misma. Todo eso es, ok, eso es ansiedad, ¿va? Entonces, lo sigues escuchando y le puedes pedir que le ponga una intensidad del 1 al 10. ¿Qué tan fuerte siente todo eso, siendo el 10 lo más alto? Entonces, le dices, platícame qué sientes, ok, y dónde lo sientes, por ejemplo, esa sensación de angustia, ¿dónde se siente? No, pues aquí en mi pecho, perfecto. ¿Y en qué intensidad? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte se siente esa angustia? Esta actividad de darle un valor es muy importante porque nos va a ir sacando del estilo de pensamiento del peligro. Entonces, te va a decir, un 8, 9, ok, perfecto. Y entonces pasamos al tercer punto, donde le dices, vamos a darle oportunidad a tu cuerpo de liberar toda esa tensión. Y vamos a relajar el estómago y dejarte sentir todo eso. Y lo haces junto con él o junto con ella. Relajas tu estómago y conectas con las sensaciones en tu cuerpo, las permites ser. Dejas que esas sensaciones se muevan, se expresen. Obviamente, allí es donde puede haber llanto. Y entonces le dices a la persona, está bien, llora. En lugar de decirle, no, contrólate, no llores. Es todo lo contrario. Es déjate sentir, aquí estoy, te acompaño, tú llora, no pasa nada. Y entonces, relajas tu estómago, sientes tu respiración y tus sensaciones. Y como cuarto paso le dices, vamos a empezar a sentir tu respiración. Procurando que sus exhalaciones sean un poco más largas y profundas que la inhalación. O sea, le dices que inhale, que trate de relajar el estómago, que inhale su estómago y que tarde más tiempo en exhalar por la nariz. De esta forma vamos a seguir relajando el sistema nervioso que está activo en un ataque de pánico. Y finalmente, el quinto paso sería volverle a preguntar, ¿ahora cómo sientes esas sensaciones? Obviamente, para esto ya pasaron 5 o 10 minutos, ¿no? Mientras que seguimos sintiendo, poniendo valor, aflojando el estómago, dejándonos sentir. Y le vuelves a decir, platícame ahora, ¿cómo sientes? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte se siente? Probablemente, pues ya bajo a un 6, a un 4. Y así se siguen. Así se siguen relajando el estómago, respirando, sintiendo. Hasta que tu persona que tienes frente a ti, encuentre un momento ya de mayor calma. Si por el contrario empieza a suceder que se empieza a inquietar más. Y que se empieza a desesperar más, existe también una técnica que puede ayudar como a aterrizarlo. Que es decirle todas las cosas que están pasando a su alrededor y ubicarlo en el presente. Mira, estamos en este lugar. Esto es lo que está pasando. Estás sintiendo esto, pero estás a salvo. Y fíjate en dónde estamos. Mira, mira un árbol, mira el cielo, mira lo que tienes a tu alrededor. Y después mira tu cuerpo, toca tus manos, toca tus rodillas, toca tus piernas. Y si después de esto la desesperación sigue mucho, incluso le puedes pedir la técnica del 100 menos 7. Dime cuánto es 100 menos 7. Pero, ¿qué caso tiene hacer eso? Tú hazlo, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio para que te puedas sentir mejor. Y te sigues restando hasta llegar al 2. Pero aquí el punto no es tanto quererlo sacar rápido de ese estado, sino acompañarlo de tal forma que tú encuentres a que pueda atravesar ese momento liberando la tensión. Ese es el reto. Que tú tienes que regular tus emociones, tu propio miedo, tu propia desesperación y tus propias ganas de controlar lo que le está pasando. Eso, calmarlo, sentirlo y permitirle a la persona que está frente a ti sentir todo eso que estás sintiendo, sabiendo que no es peligroso, diciéndoselo y permitiendo la liberación de tensión. Dejarlo llorar, dejarlo expresarse, escucharlo, no juzgarle, no criticarlo. Obviamente, te dejo también un video de qué cosas sí decirle a una persona con ansiedad y qué cosas, por favor, jamás decirle a una persona con ansiedad. Lo puedes revisar también aquí mismo. Mientras tanto, estas son las principales recomendaciones. Tenemos un curso gratis de ataques de pánico al cual te recomiendo que lo revises y lo visiten juntos para que entiendan un poco más qué está pasando. Y tú, persona que tienes frente a ti, encuentre herramientas profesionales para sentirse mejor. Así es que te felicito por estar aquí viendo cómo apoyar de una mejor forma. Si eres profesional de la salud, estas recomendaciones también te pueden ayudar, pero igualmente te recomiendo que visites nuestra página. Ahí tenemos mucha más información para ti. Mientras tanto, te mando un abrazo y platícame aquí abajo en los comentarios a ti qué te ayuda en esos momentos que estás frente a alguien con un ataque de pánico. Cuáles son esas herramientas que más te han ayudado también. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!